este vídeo se trata de besar casar o eliminar tengo mucho miedo por favor no ojalá no me hayan puesto gente polémica gente no pues aquí es obvio la neta, obvio me caso con el chon salado o sea porque si me caso con él pues todos los días lo voy a ver, lo voy a besar, lo voy a abrazar entonces me caso mi amor, me caso con el super trucha porque me va a llevar a conocer a Kimberly Loaiza Diana Ríos, otra ex del Chobres alado, la más reciente plebes hola amigos como están, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, yo soy Mariby Cárdenas y los amo oigan amigos que creen, el día de hoy el vídeo se... ay no, estoy super estresada por este vídeo porque es un vídeo muy muy polémico la verdad, no sabía si hacerlo o no, pero bueno aquí estamos y nos animamos por fin, este vídeo se trata de... besar, casar o eliminar y tengo mucho miedo porque lo peor es que hay en los papelitos no los hice yo, a mi me los entregaron ya hechos y no sé si ahí dice actores, influencers, cantantes, no sé, no tengo ni una fucking idea gente de verdad no tengo ni la más mínima idea y tengo mucho miedo, por favor, no, ojalá no me hayan puesto gente polémica, gente que me cae mal, a gente que... no sé ojalá que no me hayan puesto gente, no sé, así super mal entonces sigan viendo para ver qué tal se pone este videíto familia pues vean, aquí ya tengo los papelitos la verdad es que tengo demasiado miedo no sé qué personitas se encuentran aquí, de verdad no sé, no tengo ni la más mínima idea de verdad, en fin aquí ya tengo los papelitos y ya me muero por saber quiénes están vamos a empezar con la primer ronda de casar, besar o eliminar con Maridy Cárdenas vean, aquí estamos, vamos a sacar los primeros papelitos ay, tengo mucho miedo aquí por enfrente de ustedes, vean uno, ay el primer papelito lo vamos a leer aquí, ok lo vamos a leer Kevin AMF vean, aquí está, no sé si enfoque, pero bueno Kevin AMF segundo papelito es Ramoncito de Culiacán lo voy a batir porque ya me está dando miedo vamos a batirlo muy bien vamos a ver quién va a ser como tercer personita ay, tengo mucho miedo y what the fuck cindy 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 ay no por qué me lo ponen así qué pedo tenía miedo bueno este me caso ay con Ramoncito de Culiacán pues con él porque la neta pues para que me mantenga sí, con Ramoncito para que me mantenga pibis no what the fuck qué pedo pues ay no 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 ay no qué hago estoy en la primer ronda y ya me estresé ay no pues la neta elimino ah ay no beso pues cómo voy a besar a uno de los dos no a ver recuerden que solamente es un es contenido o sea no es porque vaya a pasar ok entonces beso a Kevin AMF y pues mato las porque es la ex del choro salado y ni modo y soportan ahí en casita porque pues ni modo verdad vamos por la segunda ronda vean aquí está ya vamos a la segunda ronda vamos a batir 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 tengo miedo de esta segunda ronda vamos a sacar el primer papelito el primer papelito es oigan que traen contra mi gente lo que hicieron los papelitos que pedo Diana Ríos otra ex del choro salado la más reciente plebes ex del choro salado Diana Ríos ay tengo miedo miren sin ver vean esto sin ver a ver quién es Alejandro Fierro ay dios mío de mi vida agárrame confesada y Yerimoa la que trae los chacales por detrás a ver gente pues bueno me caso con ay dios mío de mi vida bueno me caso con ay no ay no 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 ya me estresé bueno miren me caso con Yerimoa porque me va a mantener toda la vida este me va a ser cantante como ella me va a meter el rubro de la cantada y pues me va a mantener la morra tiene billete entonces vamos a casarnos con Yerimoa voy a eliminar a Alejandro Fierro porque no puedo besarlo ni casarme con él saben por el chore traca y pues me beso a Diana Ríos la ex del chore salado si me cae muy bien ella osea ni una ni aclarando que es ni una ex del chore me cae mal realmente osea siento que pues cada quien tuvo su proceso y su momento en el aspecto de estar con él como novia y pues no tengo nada que ver igual manera en la otra ronda creo que maté a Cindy cebreros pero pues no es nada personal para que luego no hagan polémica porque les encanta la fucking polémica y pues nada sigamos con esta video polémico bueno family friendly ahí en casita vamos por la tercer ronda 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 3 aquí está vamos a batirlo chaca 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 que suene machín primer papelito quien nos saldría gente quien nos saldría César Gastelum vean César Gastelum primer papelito otro papelito sin ver Domelipa Domelipa quien más y el chore salado baby 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 el chore salado me salió bueno pues aquí es obvio la neta obvio me caso con el chore salado o sea porque si me caso con él pues todos los días lo voy a ver lo voy a besar lo voy a abrazar entonces me caso mi amor contigo este mato ay no esa palabra no elimino a César Gastelum te quiero mucho me caes muy bien la verdad pero fuck esta vez me tocó darte el cuello y me beso cuando Domelipa la neta porque pues está muy bonita ay pues tiene ahí un carrazo bien perro me va a pasear en su carro me va a llevar a Monterrey pues ay no con un beso no sé si me pueda llevar a Monterrey pero la voy a besar tan rico que me va a querer llevar esa es la tercera ronda ahora unos a la cuarta ronda mi gente eso cada vez está poniendo más candente cuarta ronda chaca 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 vean ahí saca el primer papelito es rachel fernández mi amiga mi romy mi todo y todo y todo por aquí y todo por allá hola rachel fernández tengo miedo de quien me salga se los juro vean aquí está marquitos toys marquitos toys a ver quien más y oigan no mamen yorgeli 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 otra ex del choro y salado pusieron a todas las ex del choro y salado yorgeli tracas bueno obviamente gente pues es obvio yo pues me caso con rachel fernández haganse cuenta que ya estamos casados porque vivimos juntas trabajamos juntas nomás porque no vamos al baño juntas la neta ya ya estamos casados ya esta mujer y yo ya somos rachel ya por favor entregame el anillo ya 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 todo ya de todo mi hija para que esta pura rachel fernández me caso elimino a a marquitos toys elimino este no me cae mal ni nada pero elimino porque no lo puedo besar porque tiene novio y pues yo también ando con el choro entonces no y pues me beso a la yorgeli una vez me la encontré ah no no fue a la yorgeli fue a su hermana si me encontré a su hermana en una fiesta o fue la yorgeli ay no sé es que se parecen mucho pero me la encontré en una fiesta y ahí medio me sonrió no platicamos pero pues nada no me cae mal no me cae bien como les digo ni una de esas chores al lado yo no tengo nada en contra de ellas pero pues aquí está me beso con la yorgeli vámonos con la ronda número 5 si más no me equivoco si me equivoco corríjame me ando volviendo para acá porque la toma se está viendo de allá así que no se preocupen porque he vuelto tanto por allá así que vamos por la ronda número 5 vean aquí va el primer papelito el payaso triqui triqui vean payaso triqui triqui ya me pusieron a mucha gente de aquí de culiacán influencers está bien eso me gustó el super trucha mi amigo super trucha algún día se me va a hacer conocerte amigo a ver quién más ay que no se me vayan a revolver los papeles gente porque lo voy a hacer para acá y Juan de Dios García Juan de Dios García también un amigo mío bueno aquí va a estar un poco difícil este este ay puros hombres plebes me tocaron puros hombres tengo que ay que hago a ver este elimino al payaso triqui triqui me acabo de tener una bebé es el amigo el esposo de mi amiga Pia y así pues lo elimino este me caso con el super trucha porque me va a llevar a conocer a Kimberly Loaiza a Juan de Dios Panochas a Kim y a toda esa raza entonces me voy a casar con el super trucha es mi amigo y ahí hablamos un par de veces para ver si cuando venía podíamos vernos así sacar contenido pónganme en los comentarios si les gustaría ver contenido con el super trucha y yo ya vi que trae novia trae novia amigo que perrón que esta me caso con el super trucha y ay no fuck chore si ves esto acuérdate que es contenido y ustedes también no me vayan a estar tirando ojeita en los comentarios de que no mames Marivic recuerden que solamente es contenido no porque lo diga tenga que pasar ok y pues me beso con el Juan de Dios García también amigo todo bien pero pues ni modo tocó tocó esta vez tracas tracas hijo azul oiga vamos por la ronda número 6 ronda número 6 vamos allá tengo miedo que cada vez esto se pone más difícil a ver la primera hojita es Odalis Velasco ay mamaso que esa muchacha está bien la neta es mi inspiración ella la neta me gusta mucho verla reinita 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 y vean no estoy viendo yo estoy sacando así papelitos al azar ok y Rubén Calo mi amigo Rubén Rubén Calo de acá y allá a ver vamos a ver este me caso con Odalis Velasco linda quiero que me enseñe a ser tan perra como ella bueno ya soy perra pero más perra que me enseñe a ser una perra empoderada así tú sabes este me caso con Odalis me beso a la reinita como no y pues te te quiero y te amo con todo mi corazón pero me tocó matar ay porque digo matar editor censura matar por favor y yo diciendo más veces no pobre editor va a renunciar no este lo elimino es que se me olvida se me olvida vamos por la ronda ahora número 7 si más no me equivoco ronda 7 a ver mamá métame en arroz Iván Villanueva Iván Villanueva Iván Villanueva el que nos demandó infeliz demandador de mujeres nos demandó Rachel y a mi plebes se pasó de lanza la neta Iván Villanueva Iván Villanueva quien es esta persona el camarón mi tío camarón es que difícil se me va a poner esta ronda mi tío camarón y por último kenia os kenia os bueno me voy a ay que hago ay no es que si esta difícil dios si esta difícil dios si esta difícil osea que hago aquí Iván Villanueva bueno miren voy a eliminar a mi tío camarón porque pues esta casado con la preciosa y es mi amiga la quiero mucho le mando un saludo a los dos y te elimino tío camarón pues la neta ni modo te tocó eliminación este me caso con kenia os porque kenia os es una perra empoderada este me amo como canta yo ella la miraba la miro desde que ella empezó y desde que fue la polémica con Kimberly Loaise juan de dios panochas me caso contigo reinota y pues me beso con Iván Villanueva what the fuck what the fuck como que me beso no ni modo este tipo fíjense que ojalá no me vayan a afundar en este video la neta ronda número sabrá la chingada cual ronda la neta vamos por esta creo que la número 7 si más no me equivoco miren este nos salió nada más y nada menos que la pelogüero la pelogüero 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 la pelogüero la pelogüero Odette Herrera la Odette la de Shoda Odette préstame una feria o que la Odette a ver quien más nos sale Karol Castro Karol Castro Karol Castro la ex de César Pantoja bueno aquí lo que vamos a hacer es este el Gemenem este Gemenem Karol Castro sigo con la mat elimino a Karol Castro me caso con la Odette obvio para que me preste una feria cada vez que yo quiera pues va a ser mi mi esposa y me beso a la pelogüero what the fuck cuando beso a la pelogüero te beso a migue ni modo tocó soportar me debes un beso cuando te vea ahí está ronda número 8 si más no me equivoco ya estamos perdiendo en la cuenta vean no se me ha caído otro papel bueno ahí está vamos a agarrar un papelito ay mira como son aquí Papelito Y vamos a ver Quien nos salió ahora Rod Contreras Ay no el Rod Contreras Ese hombre Si tu has tomado con el Rod Contreras en la bola Sabes que ese hombre te pone astral Yo con él una vez me tocó estar en la bola Y me puse astral, neta astral Lupita Naya Lupita Naya Me han dicho que me parezco mucho Lupita Naya Gente de verdad Neta o sea es Ahorita les voy a explicar bien Lupita Naya y Lady Diana Mi amor hermosa preciosa mi amiga A ver Lady Diana me caso contigo amiga La verdad ella es una de mis mejores amigas Diana me caso contigo Este Mato al Rod Contreras Matamos al Rod Contreras Y pues me beso Lupita Naya He visto que me estamos bombardeando en TikTok En Instagram y en Youtube Que me parezco mucho Lupita Naya Por plebes Por aquí voy a estar dejando una foto Lupita Naya Yo pienso que no me parezco a ella Pero la gente dice que sí Entonces Pues si ustedes opinan Que sí Pues quién sabe Cada quien lo vea a su perspectiva Pero Pues no sé Algún día A ver Lupita Comenten aquí Si les gustaría ver A ver de que Lupita Naya y yo Hagamos Pues un video Verdad Y a ver que show A ver que es ahorita Cheto bolitas Ronda número 9 creo Creo que es la ronda número 9 Esta Este Vamos a ver que show Vamos a ver quién nos sale ahora Ángela Aguilar Porque eres tan coqueta Ángela Porque eres mi novio Cristian Wey Qué divertido Ese es el meme del fucking año 2024 Ángela A ver Ángela Aguilar Kimberly Loaiza Y Y Ay saqué dos Y David Parr David Parr David Parr te m***a David te m***a Te m***a te m***a conmigo porque Pues te m***a que pues Eres mi amigo Pues no te puedo Ni Ni besar Ni cazar Pues entonces te m***a Te elimino Ay por qué menciono tanto esa palabra Te elimino Kimberly Loaiza Este Me caso contigo Y me beso a la Ángela Aguilar Esta estuvo pelada Estuvo fácil A ver Quién más va Saqué uno Miranda León Miranda León No sé si se están viendo los papeles Como los acercó Pero bueno Miranda León Este A ver La venenito La veneno Y Por último Por último Pero no menos Importante Ramses Carr De acá y allá También mi amigo Bueno Pues elimino a Ramses Carr Porque pues tiene novia Porque me cae bien Es mi amigo Y lo quiero mucho A ver cuándo nos vamos a ver Mis amigos De allá De acá y allá Este Este Me caso con Miranda León Porque tiene un chingo de billetes Y porque tiene una mansión Pasalanzi Y su cruce está pasalanzi Entonces me caso con ella Y me beso a la veneno Ni modo veneno También tú me dieras un beso Cuando nos lleguemos a conocer A ver si algún día nos conocemos Ay plebes La neta plebes Les digo una cosa La neta Una cosa Estoy bien tonta La neta Bueno Esta es la ronda Números No sé Ustedes digan en los comentarios Que ronda es Porque a mi ya se me olvido A ver Quien es Ay Fuck Que pido Fallas técnicas familia Que Que Ay Ya yo lo conté Fallas técnicas gente Fallas técnicas A ver Me tocó El os Aquí entre nos Con el compa os A ver el os Quien más El os Gente a ver La beba Aquí debería de decir La beba La beba Y Y Y Noel verdugo Mi amigo Noel verdugo Bueno Aquí es obvio La neta Ay no Que miedo Pues Amigo Noel verdugo Porque Mi amiga Lady Diana Y pues se respeta El Eliminado Este 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 Tengo miedo No sé Me quedan la beba y el os Que hacemos A ver Este Ay no Beso a la beba Beso a la beba Y me caso con el os Ay no No Es que miren Pienso que si me caso con el os No tengo que besarlo a fuerza Solamente vamos a casar y ya Entonces así lo vamos a ver Ok Me voy a casar con el os No va a haber beso ni nada Pero con la beba si la beso Entonces hay que verlo Me caso con el os Y beso a la beba Tracas Tracas Porque no puedo hacer nada Que yo no quiera Aún así esté Casada Y soporten Por ahí en casita Creo que esta ya es la ronda Número 11 12 La verdad No me acuerdo Ya perdí la cuenta Gente la neta Kimberly Millán Mi niña linda Hermosa Preciosa Súper linda Mi Kim Tengo mucho que no la veo Kimberly Ana Gastelum ¿Qué? Ana Gastelum Es muy linda Ana Gastelum La verdad Ana Gastelum Ay que difícil Me la están poniendo La verdad Esta eh Y Ay que difícil No La preciosa La Yara Bueno nos vamos a ir Por lo obvio Ok Miren lo obvio Es de que yo soy muy fan De Ana Gastelum La verdad Es muy linda La admiro mucho Pero la voy a tener que eliminar En esta ocasión Mi amiga Pero eso no deja De que yo la admire mucho Entonces bye Bye Ana Lo siento Me caso con mi Kimberly Hermosa Preciosa Chula Bella Con mi Kimberly Y mi Ya me caso con ella Kim Vamos a casarnos Nos vamos a casar Y me beso a la preciosa Que es la esposa del camarón Tracas Y ni modo camarón Plebios esta ya es la última ronda Vamos a ver Que personajes nos van a salir Ya es la última gente Vamos a ver que pedo Ya es la última A ver Cha 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 Leche copan El horny El horny El horny El podcast del horny ¿Quién más? El horny Jesús Par Y Por último Sol León Bueno Ay no Que difícil No manchen Esta estuvo más difícil Que todo Yo creo Este Ay no Ay no Pues miren Ay no Que hago Miren Voy a casarme con Sol León Porque pues ella Pues tiene mucho dinero También Y pues me va a mantenerse No voy a tener que trabajar Me caso con ella Aquí en el horny Señor Jesús Dios de mi vida Es que a los dos Los respeto mucho Son mis amigos Los quiero Este Pero Pues va a tener que darle Cuello a uno Y pues al otro Besarlo Pero que difícil No a ver Este Que hago Que hago Plan B Plan B A ver no Este Bueno Mato a Jesús Par Porque es mi amigo Porque está casado también Este Ni modo Lo mato a Jesús Par Me tocó Ni modo Beso al horny Ni modo Tocó Tocó pues Este Ni modo Tocó Gente Yo sé que después de este Pinche video Voy a terminar Funadísima Yo sé O sea ustedes La neta Se pasan de lanza Pero recuerden Que es solo contenido No se lo tomen personal Por favor Gente que me está viendo Y que están aquí en los papeles No se lo tomen personal Es solamente contenido Saben que La mayoría de influencers De aquí de Culiacal Me caen bien Me llevo bien con ellos De igual manera Tengo En pie colaborar Con muchos de ustedes Si ustedes también quieren Este Pero no se lo tomen personal Por favor Ni ustedes en casa Ni nadie Ni nadie Ni tú chore por favor Que estás viendo este video Porque sé que lo vas a ver Entonces plebes Gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Los amo Los admiro Los valoro Gracias por el apoyo Que me han dado Hasta el día de hoy De verdad Que De verdad Que estoy muy contenta Y muy feliz Por estar en este rubro En Youtube Y que ustedes me estén apoyando Tanto a mí Sola Como con el chore salado De verdad Los amo Esperemos este año Llegar a la placa De los 100 mil Obviamente con la ayuda De todos ustedes Y pues nada Déjenme saber en los comentarios Del 1 al 10 Que tanto les gustó este video Recuerden Suscribirse Comentar Compartir Y activar la campanita De notificaciones Para que te diga Cada vez que yo Suba un video ¿Ok? ¿Ok? Ok Ok Bueno familia Los amo Gracias Bye Mua